Música Música En la noche Yo sabré caminar En la noche Música Yo sabré al estado Música 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 Y el tronco, a un mes con lujo, a un mes con lujo Veo la luna, y la suplena se torna Y el tronco, a un mes con lujo, veo la luna Y las estrellas brillan más Los colores, da la vuelta a ser Y el tronco, a un mes con lujo, a un mes con lujo Y las estrellas brillan más Y no recuerdo lo que pasó En mi cabeza, resaca y dolor Capaz con la marca de la esponja Los colores, da la vuelta a ser Y el tronco, a un mes con lujo, a un mes con lujo Y el tronco, a un mes con lujo, a un mes con lujo, a un mes con lujo Y el tronco, a un mes con lujo, 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 a Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.